Siendo finales para el equipo, muchas gracias. Gracias por vernos esa presión, en una quisimos salir jugando, nos la quitaron, nos salvamos el segundo gol que pegó en el palo de este muchacho Rodríguez, así que nos ganó un gran equipo, un equipo que viene mostrando su capacidad, su fútbol, su orden, yo pienso que Carlos no hizo un mal partido, tampoco hizo un buen partido, pero estamos trabajando, estamos luchando para que este equipo tenga regularidad durante los 90 minutos, hay que darle méritos al rival que aprovechó los errores que comete, en la pelota quieta, en el tiro de esquina y en el primer gol que creo que nos equivocamos allí por la falta de respaldo. Hola, buenas noches para todos, bueno yo creo que en la defensa venimos trabajando arduamente, venimos haciendo un trabajo fuerte que junto con el profe yo creo que se han ido puliendo, yo creo que es de asumir cada uno los errores puntuales en pelota quieta que se han fallado, yo creo que bueno, si nos hacen un primer gol que de pronto falta de respaldos y lo que hemos trabajado durante la semana, en la pelota quieta también la trabajamos muchísimo y por ahí fallamos, yo creo que son errorcitos puntuales los cuales nos llevan a que el equipo rival nos saque ventaja sin desmeritar obviamente que es un buen equipo, que juega bien el juego, la redundancia y bueno, es pensar simplemente en trabajar, levantar la cabeza, como te digo yo creo que son errores puntuales que venimos trabajando y bueno, esperemos sacarlo más pronto. Muchas gracias, buenas noches Alex Gómez, estamos en vivo para los campeones FM de Univester en Cali, profe, un gusto saludarlo igual a Jonathan. Profe, desde lo planificado y desde lo que vimos en cancha hoy, que creo que es un poco distante de lo que usted esperaba, ¿cómo lo puede explicar? Desde el funcionamiento y la parte táctica sobre todo en el segundo tiempo, profe, donde se quiso replantear, pero el equipo, la verdad en el segundo tiempo estuvo un poco lejos de competir y para Jonathan, también como lo vivieron en cancha esos momentos complicados y los errores puntuales que usted marca en defensa, que luego le cobran y le cuesta al Cali reaccionar, gracias. Bueno, pienso que hemos hecho un trabajo importante para hoy, planificamos la salida al fondo, el manejo, la posición, la movilidad de la pelota, con hombres de buen pie como los pusimos, lo repito en la pregunta anterior, yo pienso que después de que nos hacen el gol perdimos un poquito el rumbo del partido, el segundo gol de cabeza de ellos, perdimos un poquito el rumbo del partido, más 20 minutos, voy perdiendo 2-0, tengo que hacer algo para poder remontar o buscar el gol y poder estar más cerca del empate, trago los cambios que hice buscando esa posibilidad y pienso que en su determinado momento cedió, porque pusimos posibilidades cuando hicimos el volante solo con Ángel y 3-2 o 4-4-1-1, le causamos problemas, le tuvimos inconvenientes, me parece que el equipo fue importante, sobre todo en la banda con nuestro piñán, desequilibrando, buscando las faltas del penal que pasó o a veces rematando el arco, hubo una movilidad, Reina oxigenó un poquito la mitad de la cancha con el fútbol, Osorio también en la banda y luego centralizaba, así que me parece que después del segundo gol hubo un poquito de satino, de sorprendernos, pero yo pienso que después el equipo volvió a retomar su nivel y pudimos hacer el gol y pudimos de pronto empatar un poquito más el partido. Bueno, yo creo que es importante rescatar el esfuerzo de mis compañeros porque sé lo que sentimos, sé lo que nos estamos jugando y lo que estamos viviendo, de pronto por ahí en el principio, en el inicio y la salida, yo creo que faltó un poco de movilidad que lo veníamos trabajando durante la semana, para lograr encontrar los espacios y poder saltar líneas de ellos, creo que ahí nos vimos un poquito encerrados en un embudo que nos costó salir, obviamente durante el juego vamos a buscar alternativas para poder encontrar, desatorar un poco el juego, pero bueno, yo creo que dentro de todas las cosas el grupo se vio competitivo y como te digo, son detalles que realmente mínimos que nos van a complicar si no los vamos a corrigir. Pro Fernan, Jonathan, buenas noches, Juan Diego Ibáñez de Fútbol al Instante. Pro Fernan, en el segundo tiempo se vio un poco diezmado y un poco cansado el mediocampo del Deportivo Cali, ¿cuál cree que fue la razón de que Fortaleza le ganara al Cali tanto el medio? Y preguntarle si siente que la pretemporada sí cumplió sus expectativas y las de su cuerpo técnico. Buenas noches. Bueno, la pretemporada sigue con sus expectativas en la medida que siga avanzando el torneo, van tres fechas hasta ahora, entonces no podemos decir si se consolida o no se consolida. En el aspecto de lesiones no tenemos lesionados, tenemos gente que está trabajando bien, así que en el aspecto de lesiones yo pienso que la pretemporada ha salido bien. Si nos falta generar más fútbol, producir más fútbol, eso es indiscutible que se salta a la vista, estamos trabajando en eso, en generar fútbol, en producir fútbol, en tener más llegada al arco rival, en llegar a más compositivas de gol, tener más propuestas de gol. Y la mitad de la cancha yo pienso que no me la ganaron cuando le metí a Reina, Osorio y Estupeyan, ya no me ganaron más la mitad de la cancha. Cuando metí el volante de primera línea que fue Ángel, no me ganaron la mitad de la cancha. Pero tenemos el respaldo del central como mi lateral. O sea que la mitad no me la ganaron tanto. La única acción fue el gol que hicieron un pase a la mitad, luego al costado, y entró y definió el jugador de ellos en el primer gol. De resto, me parece que la mitad de la cancha no fue tan reiterativo que me ganaran esa posibilidad. Eso es lo que más cubrimos, lo que más solicitamos a nuestro grupo humano, que no podemos regalar la mitad de la cancha, que el equipo de nuestra opción nos pueda alargar, que tenemos que tener un equilibrio allí como siempre lo tenemos, Valencia o Rafael, en este caso cuando el último quedó Ángel, como solo hombre volante de primera línea, pero nunca regalamos la mitad de la cancha. Me parece que ellos se encontraron el gol del tiro de esquina, que me parece que no fue tiro de esquina, me parece que le pegó al rival, le pegó a ellos y el árbitro pitó tiro de esquina, me parece dentro de lo que pude ver desde mi punto de vista, no fue tiro de esquina porque le pegó el balón al rival, pero bueno, son las decisiones arbitrales que hay que asumirlas. Pero esos espécies que me han ganado la mitad de la cancha, me parece que no, de pronto por momentos, pero no constantemente me ganaron la mitad de la cancha. Profesor Hernán, buenas noches, Jonathan. John Carrillo, de Patrulla Deportiva. Pregunta para el profesor Hernán, en ese segundo tiempo encontró usted muy buen desborde con Kelvin Osorio, ¿cómo manejar estas situaciones que se presentaron en el segundo tiempo donde ganaron más en el juego aéreo y fortaleza? Y esto para verlo frente al Deportivo Independiente Medellín. Bueno, le comento ahorita que nos falta más la productividad de fútbol, la más general de fútbol, no solamente con el juego directo, porque tenemos un hombre para jugar directo, sino que tenemos también la productividad de fútbol, tenemos un hombre para hacerlo, Andrade, Harlan, Reina, Montero, somos de buen pie, entonces tenemos que insistir en la productividad de fútbol y generar en esa productividad de fútbol, tenemos que confiar más en lo que tenemos y en lo que somos para poder generar fútbol y tener un equipo equilibrado. Osorio es un jugador muy importante, que uno lo utiliza en la banda, en la parte interior, de primera línea, de lateral izquierda, entonces me parece que es un jugador multifacético, que lo puedo utilizar en cualquier momento, como lo utilice hoy como por la banda derecha. Así que seguimos trabajando, seguimos preparando el equipo para coger el nivel lo más pronto posible, porque esto no da espera. Buenas noches, profe, buenas noches, Jonathan. Mario Rodríguez de Escenario Radio. Para el profe, considero que durante los 90 minutos, Freddy Montero estuvo prácticamente, por decirlo de alguna expresión coloquial, aguantando hambre. ¿Qué faltó en esa generación para que le llegaran las pelotas al 9? Y para Jonathan, escuchamos a la hinchada en algún momento empezar a cantar que respetaran la camiseta. ¿Cuál es el mensaje? Porque de todas formas, se considera que el equipo dio todo el esfuerzo y pues no estamos, como lo dijo el profe, apenas en la fecha 3, como para empezar a cantar cosas así. Yo pienso que eso de respetar la camiseta, la estamos luchando, la estamos trabajando. Yo pienso que, yo creo que estoy con ellos todos los días, se está trabajando duro, intensamente. Eso lo estamos haciendo, ellos han asimilado, están trabajando y estamos luchando y estamos luchando y nos morí por la camiseta de la Escuela Deportivo Cali. Todos sabemos lo que representa el Cali históricamente y los que estamos integrando a esta institución no ramos ningún esfuerzo por salir adelante. Esperemos lo más pronto posible volver a tener un equipo sólido que se quede al fútbol y que gane. Porque a veces se juega en el fútbol y no se gana. A mí me parece que varios, aparte del juego, jugamos bien. Varios momentos del partido jugamos bien, pero el resultado es el que prime, el que prevalece. Así de que no nos podemos desesperar. De la pregunta que usted me dice, lo he repetido en las dos preguntas anteriores, tenemos que generar más fútbol y producir más fútbol. Darle más juego, darle más oportunidad a nuestro delantero, no que quede solo con los centrales. Y si le tiramos un juego aéreo, pues imagínese. Tenemos que utilizarlo más y aprovechar su capacidad, su técnica que tiene Montero, su movilidad en sus espacios cortos para poder desequilibrar al rival y estar acompañado por parte. Hubo un momento que metió delantero a Stupiñani a él en punto y hizo un 4-4-2 para acompañarlo. Pero es eso, alternativas, buscándola y trabajándola para mejorar el equipo. Bueno, a ver, yo creo que es entendible la posición de ellos, el desespero que tienen. Yo creo que nosotros acá adentro estamos fuertes, entendiendo que el proceso va en crecimiento, venimos trabajando, como te lo decía, muy bien, captando la idea de la mejor forma. Yo creo que solidificando la defensa y conceptos que de pronto nos van a fortalecer aún más. Invitarlos a que nos sigan apoyando, que mientras todo sea en son de paz y que sea para bien y para apoyarnos, yo sé que el equipo dentro se va a sentir respaldado, no hemos sentido porque realmente la asistencia de la hinchada al Deportivo Cali siempre ha sido importante y durante el primer semestre fue la mejor. Esperamos que este sea igual, que nosotros seguramente vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que lleguen los resultados y poder retribuirles todos los esfuerzos que ellos hacen por nosotros. Profe, buenas noches. Santiago Archila de Cardenales al Día. Pues mi pregunta realmente va enfocada a ese cambio en la portería del Deportivo Cali que pone titular a Gastón Grusia en vez de Alejandro Rodríguez que venía siendo pues el arquero titular de este equipo. Bueno, ¿cuál es el motivo del cambio? También preguntarle por qué el cambio tan tardío de André Estupiñán que fue el jugador desequilibrante en los minutos finales del Deportivo Cali y para Jonathan pues se vio bastante afectada la banda por parte del jugador Navarro y de parte de Nicolás Rodríguez preguntarle qué fueron las falencias que tuvo el Deportivo Cali en la parte de la defensa y pues cómo fue su entendimiento con el nuevo central. En las decisiones de quién pongo quién no pongo si me apetece a mí decir que decido quién fue quién no fue Gabi no es que los trajeros tengo que mirarlo a ver si eso no es sino cuándo lo voy a poner a jugar tengo que mirarlo ya sé que le ha tenido un alquero bueno importante hizo un gran partido el partido pasado hizo un gran partido yo tengo que mirar al otro a ver si es trajeros o si marca la diferencia o no marca la diferencia entonces cómo va a ponerlo a jugar cómo lo puse a jugar hoy así de que es eso ¿cuál es la otra pregunta que me hizo? ¿por qué André Estupiñán entró tan tardío al partido si fue el que pues dio el desequilibrio que está buscando el Deportivo Cali pues para poder llegar a la remontada del partido? Mijo los cambios son una lotería a veces dan y a veces no dan hoy Estupiñán estuvo brillante a veces no es tan brillante estupillando el cambio que uno meta uno busca posibilidades uno hace un cambio para mejorar uno no hace un cambio por terco o porque quiere hacerlo uno hace un cambio para mejorar y buscar y yo veía que no tenía posibilidad de no llegar al rival tenía que buscar alternativas y Estupiñán entró muy bien desequilibró como no puede entrar muy bien entonces estar diciéndome pero ¿por qué metió Estupiñán si anduvo mal? entonces mire cómo es el fútbol los cambios son una lotería a veces se dan a veces no se dan a veces no cambios y no se ven a veces no cambios y se nota ese es el tema que tenemos que trabajar los técnicos tomar decisiones y aprender a conocer nuestros jugadores bueno yo creo que bueno yo creo que el equipo por rato entró en desespero de ir a la presión y de pronto le hicimos un poco desordenada y ellos encontraban los espacios y los cuadros detrás de la línea de los volantes de nosotros muy solos que realmente eso para nosotros los defensas es complejo y nos fijan mucho y nos hacen mucha superioridad yo creo que igual hoy la defensa no se vio tan tan vulnerada yo creo que ellos tuvieron sí opciones de gol pero pero en términos generales yo creo que venimos puliendo todos y cada uno esos detallitos que de pronto para ahí nos hacen falta con con el central nuevo con Martín yo creo que venimos trabajando bien confiando en en su capacidad en su en su talento y en su agresividad que nos va a aportar muchísimo y esperemos estar lo más lo más bien posible para lo que viene de aquí para adelante finaliza la rueda de prensa del Deportivo Cali Profe Hernán Maru muchas gracias quiero aprovechar para saludar al hombre que puso la bandera allá por los venezolanos que de corazón estamos con ellos y que nos duele a todos de verdad estamos hoy y ponemos la mano en el corazón por nuestros vecinos y bueno pronto saldrán de eso de la mano de Dios bendiciones por los venezolanos y por los venezolanos por los venezolanos y por los venezolanos